Muy bien. Canaco La Paz les da la bienvenida a la conferencia del día de hoy, que es ¿Por qué debo tener un contrato colectivo en mi empresa? Agradecemos mucho a Estrategos Firmas por siempre acompañarnos con estos temas importantes. Le doy la bienvenida a la licenciada Cintia Noemí Ramírez Castillo. Ella es nuestra ponente del día de hoy y ella es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Tiene más de ocho años de experiencia en la implementación de temas sindicales, como también planeación laboral dentro de Estrategos Firmas, asesoría técnica jurídica en las áreas de planeación laboral, litigio corporativo y seguridad y salud en el trabajo. Licenciada Cintia, le agradecemos mucho a nombre de Canaco que nos apoye con este tema importante y le dejo la palabra. ¿Qué tal todos? Muy buen día. Muchas gracias por la bienvenida. Como tal, reiterando, el tema es ¿Por qué debo tener un contrato colectivo en mi empresa? Creo que muchos de nosotros nos han realizado esta pregunta, principalmente los empresarios, ¿no? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? ¿Por qué lo debo de tener? ¿Qué beneficios me puede llegar a otorgar? Vamos a abordar los siguientes puntos dentro de la sesión del día de hoy. ¿Qué es un contrato colectivo de trabajo? ¿El depósito del contrato colectivo de trabajo? ¿Cuál es el trámite que se tiene que realizar? ¿La solicitud de la constancia de representatividad? ¿El diseño del contrato colectivo y su difusión con los trabajadores? ¿El procedimiento de consulta? ¿Las llamadas votaciones? Que creo que por ahí a muchos ya nos ha tocado vivirlas a nivel gobernaturas, diputaciones. Sin embargo, pues es algo bastante similar lo que se va a realizar en el tema con los sindicatos y pues con los trabajadores. El aviso de resultados, cuáles son los beneficios de contar con un contrato colectivo, cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de no contar con un contrato colectivo y las recomendaciones que nosotros les podemos llegar a plantear. Pues prácticamente la introducción es algo que ya lo habíamos abordado. ¿Qué es un contrato colectivo de trabajo? Pues como tal, es el documento en el cual se van a plasmar las prestaciones que se les van a otorgar a los trabajadores de forma genérica. Esto es condiciones igualitarias a todos mis trabajadores. Es decir, si todos van a tener el tema de un horario de trabajo, se puede plasmar dentro del contrato. Si van a tener condiciones superiores a las de ley o prestaciones extralegales, se puede plasmar dentro del contrato colectivo. El contrato colectivo prácticamente es el convenio en el cual vamos a establecer todos estos acuerdos que se lleguen a realizar. El objeto que tiene es tal cual dejar en fijo cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se va a presentar el trabajo en una o más empresas o establecimientos, porque el contrato colectivo va a avalar los centros de trabajo con los cuales se encuentra celebrado. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el depósito del contrato colectivo de trabajo. ¿Cuál es el paso a paso? Primeramente, la obtención de la constancia de representatividad. Esta constancia viene a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, en el que ya la autoridad laboral nos obliga a acreditar que tenemos la representatividad de cuando menos el 30% de los trabajadores del centro de trabajo que decimos que vamos a representar. ¿Qué era lo que anteriormente pasaba? Y esto meramente como introducción. Antes nada más había requisitos de, ¿sabes qué? Si eres una persona física, necesitas comprobante de domicilio a nombre de la persona física con la que vas a celebrar el contrato. Celebras tu contrato, vas ante las juntas de conciliación, te revisan que tengas tus documentos, te los sellan y se acabó. Ese era el depósito de un contrato colectivo anteriormente. Entonces, sí había mucho tema porque se celebraban estos contratos tras bambalinas y los trabajadores ni siquiera se enteraban que tenían un contrato colectivo. ¿Qué era lo que pasaba? De manera muy similar con el tema de las huelgas. Cualquier sindicato presentaba su escrito en el cual estaban solicitando el estallamiento a huelga de cualquier domicilio, con independencia de que a lo mejor sea una casa habitación en la cual están haciendo una remodelación de la fachada. presentan el escrito y la junta le daba recepción a ese escrito, con independencia de que sí conoces o no trabajadores. Realmente es una obra, por así decirlo, en la que se estén empleando trabajadores porque muchas veces pasa que a veces el padre de familia es el que se encarga de hacer todas estas remodelaciones chiquitas, pero sin embargo la intención es sacar dinero, entonces sí lo hacían de esta manera. Y eran procesos que realmente se llevaban a la práctica, que los plazos para contestar eran demasiado cortos, entonces el plan de acción tenía que ser demasiado rápido o te iban a estallar la huelga. ¿Y cuál era la mejor manera en el caso de que ya se te fue el plazo para contestar? Hacer una negociación en lo económico que pues le costaba dinero, ¿no? Puede ser a la casita que a lo mejor nada más está remodelando su fachada o a un centro de trabajo que realmente está llevando una operación verídica, pero pues con un sindicato que ni al caso, ¿no? Que no conoce a sus trabajadores. Entonces, actualmente esta constancia de representatividad se requiere tanto para celebrar un contrato colectivo nuevo y para iniciar un proceso de huelga cuando se trata de una firma de contrato colectivo inicial. Cuando ya tenemos un contrato colectivo depositado ante la autoridad, necesitamos exhibir una certificación del depósito de ese contrato. Entonces, al final del día, los sindicatos sí o sí están obligados a que en algún momento tienen que tener la constancia de representatividad de ese centro de trabajo para posteriormente ver el tema de un depósito de contrato. Pero, ¿cómo la vamos a obtener? Primeramente, se hace la solicitud por medio de la plataforma del Centro Federal. Aquí les estamos adjuntando la liga, pero si le ponen en Google Centro Federal de Conciliación, les va a aparecer luego, luego. Entonces, no hay mayor inconveniente. Se captura la información del sindicato, del centro de trabajo y el listado con el que vamos a acreditar que tenemos la representatividad de cuando menos el 30% de los trabajadores del centro de trabajo con el que queremos celebrar el contrato. Aquí la recomendación, o claramente tendría que ser, los trabajadores dados de alta en el IMSS. Sabemos que todavía hay algunas empresas que están un tanto informales, como por ejemplo en el sector del agro, que hay trabajadores que a lo mejor no los dan de alta en el IMSS hasta que no culminan un periodo de aprueba o capacitación, o hasta que no se presentan a dos o tres temporales para realmente que puedan ellos decir que son sus trabajadores y que accedan a darles la seguridad social. No es el ideal, eso claramente no se recomienda, pero para acreditar el 30% sí tiene que ser de los trabajadores dados de alta en el IMSS. Posterior a ello, la autoridad laboral va a hacer una primera validación en la que va a checar si la información que yo estoy proporcionando es correcta. En este inter puede requerir ya sea al sindicato o a la patronal para que adjunte la cédula de determinación de cuotas, un listado de trabajadores, o cualquier información que nos puedan llegar a requerir. Si nos dan como que el primer visto bueno, nos van a emitir un aviso de solicitud. Este aviso de solicitud es meramente otro de los tantos pasos que tenemos que agotar para poder depositar un contrato colectivo. Este aviso lo tenemos que publicar en el centro de trabajo por 10 días hábiles. Hay que adjuntar evidencia de la publicación del día 1, 5 y 10 y a la par va a estar público en la plataforma del centro para que si algún otro sindicato llega a ingresar los datos y ubica que hay un trámite que se está realizando respecto a un centro de trabajo en el cual tienen interés, cualquier otro sindicato pueda adherirse a la solicitud. Si es que no se llega a adherir ningún otro sindicato, ya nada más sería cuestión de tiempo de esperar una resolución por parte del centro de si nos dan el visto bueno con la obtención de la constancia de representatividad o nos llegan a requerir alguna otra información. Si llega a haber una adhesión por parte de otro sindicato, por parte de la autoridad se tendrán que hacer un proceso de votaciones que lo tienen que organizar ellos, en el cual van a comentar con los trabajadores para ver con qué sindicato quieren estar, si van a estar con uno o con el otro, y el que tenga la mayor representatividad de los trabajadores es al que le van a otorgar la constancia de representatividad. Ahora sí, una vez que tenemos esta constancia, que va a tener una vigencia de seis meses, ya podemos pasarnos al siguiente punto, que es el diseño del contrato colectivo de trabajo. Permítame porque me aparece algo en el chat. Ah, perdón, no, no hay problema. El diseño del contrato colectivo, aquí ponemos los requisitos mínimos que tiene que tener, pero al final del día le podemos incorporar algunas otras cuestiones. Los nombres y domicilios de los contratantes, las partes que también los trabajadores llegan a preguntar, de oye, ¿por qué no lo firmo yo en lo individual? Porque, ok, el contrato individual de trabajo es el que sí van a firmar cada uno de mis trabajadores de forma personalísima, pero en el contrato colectivo, su representatividad va por medio del sindicato. Entonces, el sindicato con el que se celebra el contrato colectivo es el que va a firmar el nombre de todos mis trabajadores. La empresa o establecimientos que abarque, anteriormente se tenían prácticas, como por ejemplo de una cláusula que mencionara que se van a cubrir también los centros de trabajo que se lleguen a aperturar en el futuro. Actualmente los criterios, inclusive es uno de los puntitos que luego llegan a ser anotación por parte del centro, de que no se puede, que únicamente el contrato colectivo va a respaldar los domicilios para los cuales fue otorgada desde la constancia de representatividad. De ahí que si el proceso nos va a tardar a lo mejor cinco meses, más o menos, seis, posiblemente por el tiempo en el que, de los tiempos de respuesta que nos vayan a demorar en el centro, tenemos que continuar el trámite con la información que ya habíamos ingresado al principio. Por ejemplo, si a lo mejor ahorita que estamos en agosto, yo ingreso una solicitud de constancia de representatividad por dos domicilios, pero ya cuando estoy con el contrato colectivo quiero que me abarque un tercer domicilio, ahí sí ya no se va a poder. Tendría que iniciar otra vez el trámite desde cero para que nos lo pudieran hacer válido. O cuando menos continuar con el depósito del contrato colectivo por los dos domicilios que ya están autorizados y posteriormente solicitar la constancia por el domicilio que tenía pendiente. La duración del contrato colectivo que puede ser por tiempo indeterminado o para obra determinada. Las jornadas de trabajo que es uno de los requisitos básicos. Realmente todas las jornadas no tienen que exceder de los máximos permitidos por la ley. Sabemos que existe la jornada diurna, nocturna y la mixta. Entonces conforme a esos máximos y vamos a establecer una jornada nocturna, no nos tenemos que pasar de acuerdo a lo que vayamos a establecer. Los días de descanso y los días de vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, las disposiciones sobre la capacitación y adiestramiento inicial que se deben partir a las personas que apenas van a ingresar al centro de trabajo, las bases para la integración y funcionamiento de las comisiones mixtas conforme a la ley federal del trabajo. Sabemos que el mínimo viable son cinco. Ya el límite es la imaginación de cada quien, las necesidades de cada centro de trabajo de acuerdo a lo que vaya surgiendo, pero cuando menos tenemos que tener la de capacitación y adiestramiento, la del cuadro general de antigüedades, la del reglamento interior de trabajo, la de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y la de seguridad y higiene. Esta de seguridad y higiene es la única que vamos a tener que celebrar para cada centro de trabajo, porque por ejemplo, volvemos al tema de las agrícolas, si tengo agrícolas, a lo mejor tengo unas oficinas que ven meramente tema administrativo y todo lo demás es campo o a lo mejor tengo un área de empaquetado o un domicilio en particular donde realizan este tema del empaquetado, pero sabemos que no van a ser las mismas normas de seguridad que van a regir en todos los centros de trabajo, porque las necesidades son diferentes. Entonces, ahí para tenerlo en consideración, la comisión mixta de PTU que sabemos que cada año se va a encargar de la participación de las utilidades, la del reglamento interior de trabajo que se va a encargar de generar el proyecto de reglamento, de hacer su depósito y las actualizaciones que se vayan requiriendo sobre la marcha. La de capacitación y adiestramiento que es la que se va a estar encargando también de la mano con la patronal, de la capacitación que se vaya a estar dando a los trabajadores que ya están en el centro de trabajo y a los que son de nuevo ingreso. Y ahorita ya se me está olvidando una comisión. Una disculpa. Pero, pues prácticamente son las cinco que ya les había mencionado anteriormente. Esas tienen que venir también de cajón dentro del contrato colectivo de trabajo. Y las estipulaciones que lleguen a convenir las partes, por ejemplo, les mencionaba condiciones superiores a las de ley. Por ejemplo, el aguinaldo que sabemos que son cuando menos 15 días de salario pagaderos antes del 20 de diciembre. Habrá empresas que digan, ¿sabes qué? No, yo les pago 30 días de salarios. Entonces, ahí es donde lo podemos considerar como prestación en condiciones superiores a las de ley o prestaciones extralegales. Habrá empresas que digan, ¿sabes qué? Yo adicional al seguro social les otorgo un seguro de gastos médicos mayores y lo quiero contemplar dentro de mi contrato colectivo. adelante es válido, se puede llegar a realizar. Entonces, son estas estipulaciones adicionales que se pueden llegar a convenir entre las partes. Una vez que ya tenemos nuestro contrato colectivo, vamos a pasar a lo que es el procedimiento de la consulta. Pero hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario, pueden abrir su micrófono, pueden hacer la pregunta por escrito o si no, continuamos con el procedimiento de la consulta. Continuamos. Muy bien. Previo al evento de consulta, se tiene que realizar la entrega del contrato colectivo con los trabajadores. ¿De qué manera lo puedo hacer? Ya sea que hagamos la difusión de un extracto del reglamento en el que venga pues como que el resumen, ¿no? Porque hay contratos colectivos que son, no sé, de 20 hojas y sabemos que en el sector agrícola, por ejemplo, no les vamos a llevar un contrato de 20 hojas. Entonces, podemos sustraer las partes más importantes y hacer un resumen muy chiquitito, muy sintetizado para entregarlo en físico con los trabajadores o puede hacerse también mediante una sesión como la que estamos teniendo ahorita. Se hace una presentación y por medio de la presentación se les va explicando cuál es el contenido del contrato colectivo. Pero el objetivo de hacer esta difusión es también obtener un registro en el cual nos estén firmando los trabajadores que recibieron un ejemplar del contrato colectivo o que tienen el conocimiento del contenido de su contrato. Entonces, una vez que ya tuvimos este punto de que hicimos la difusión de nuestro contrato colectivo, debemos establecer dentro de la plataforma del centro el día, lugar y hora en el cual vamos a realizar nuestro evento de votación. Para este evento el sindicato va a designar una comisión que se va a encargar de organizar y llevar a cabo la consulta. Tienen que llevar la urna, tienen que llevar mampara, tienen que llevar las boletas, las actas de resultados y en el inter en el cual se está realizando el proceso de votación, tienen que hacer la validación con los trabajadores de que traigan su identificación, puede ser una identificación oficial con fotografía o si tienen un gafete en la empresa con fotografía, también se los pueden hacer válido. Entonces, el día de la votación los trabajadores tienen que acudir con su identificación, se identifican aunque suena muy redundante, se les entrega su boleta y ya posteriormente pueden pasar a las mamparas para ejercer su derecho al voto de forma libre, secreta y luego lo depositan en la urna. Al término de las votaciones, esta misma comisión es la que se va a encargar de hacer el escrutinio de los votos, van a hacer el famoso voto por voto para verificar cuál fue el resultado y se llenan las actas al final. Estas actas se tienen que publicar en el centro de trabajo, tomar fotografías como evidencia, también que no les sorprenda en el inter de todo el proceso se tienen que estar generando fotografías, por ejemplo, si es las votaciones, a lo mejor habrá trabajadores a los que le toque la fotito de que les están entregando su boleta o de que ya lo están depositando en la urna, pero es parte del proceso y es de los requisitos que nos marcan para acreditar que tiene validez todo este tema. El aviso de resultados, posteriormente a que concluya nuestro proceso de votación, el sindicato tiene que hacer la captura de los resultados en la plataforma del centro, para esto tenemos tres vías hábiles en caso de que el resultado no sea favorable, se van a dejar salvos los derechos del sindicato para intentar nuevamente otro trámite en caso de que la constancia de representatividad aún esté vigente. Si la constancia ya venció, porque pues nada más tiene una vigencia de seis meses, tendrán que iniciar nuevamente desde la obtención de una constancia de representatividad para poder depositar un contrato colectivo. Y si el resultado es favorable, pues prácticamente ya nada más es esperar el resultado por parte del centro en el cual nos digan que ya tienen por depositado el contrato colectivo. Hasta aquí, nada más quisiera hacer como una pequeña pauta para enfatizar el hecho de que si bien a lo mejor yo expliqué el proceso para un sindicato que está en plan o en aras de depositar un contrato, al final del día es el mismo proceso que tendría que votar un sindicato que me quisiera estallar una huelga. No va a ser exactamente el mismo pero para la obtención de la constancia de representatividad sí, van a tener que capturar los datos de cuál es el centro de trabajo por el cual quieren obtener la constancia de representatividad, tienen que exhibir el listado con la información de los trabajadores, es nombre completo, es el PUR, la fecha de ingreso con la patronal y la firma con letra de muelo de los trabajadores. Son ciertos temas que ahorita vuelven un poquito más complejo y más burocratizado el que cualquier sindicato venga y me quiera estallar una huelga. También si alguno de los trabajadores tiene alguna inconformidad y viene y menciona que le quiere dar entrada a su sindicato porque están organizándose y porque están haciendo las cosas diferentes, prácticamente es todo este proceso lo que tienen que agotar a que adicional a que actualmente hay varios requisitos por parte de la autoridad que también nos están llegando por medio de requerimientos adicionales que si bien no es de los requisitos originales de tienes que mandarme estas cinco cosas nos están pidiendo cosas extra como por ejemplo una ubicación en el mapa en Google Maps de en dónde está el domicilio que se haga una relación de los trabajadores que pertenecen a cada domicilio respecto a aquellos centros de trabajo que están como que en diferentes lados. Entonces no es un proceso tan sencillo en la práctica pues es algo demandante implica la ejecución constante de estar haciendo una validación dentro de la plataforma del centro para que no haya un requerimiento que no se nos vaya a pasar contestarlo entonces prácticamente la intención o lo que se busca es no tenerle miedo a si alguno de mis trabajadores llega con algún comisario del sindicato y pues prácticamente dejar la puerta abierta para la posibilidad de que si llega a haber algún sindicato que realmente ya tiene la comunicación con los trabajadores escucharlo y si llega a haber algún requerimiento vía correo electrónico en la que se nos está solicitando información por parte del centro al final del día es una autoridad autoridad laboral entonces ahí sí vale la pena el darle respuesta porque también está facultado para ejercer pues ciertas facultades y nos pueden llegar a sancionar si es que estamos invadiendo o evadiendo el hecho de que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la libertad sindical entonces nada más también cuidar esa parte para que no nos vayan a sancionar el día de mañana cuáles son los beneficios de contar con un contrato colectivo de trabajo pues prácticamente dentro de este documento como les mencionaba se van a establecer las condiciones igualitarias que de forma común van a regir en el centro de trabajo y esto va a proporcionar a proporcionar perdón certeza y estabilidad a los trabajadores de ok esto es lo que de forma igualitaria todos tenemos que tener para que no vaya a haber algún inconveniente de que si el favorito que sabemos que todos los centros de trabajo llega a pasar pero el hecho de que la empresa lo tenga bien documentado es la mejor arma que pueda tener para defenderse respecto a los trabajadores si a lo mejor nos dicen oye pero es que a fulanito le entregaron esto pues sí pero es un bono de asistencia que se plasmó dentro del contrato colectivo y tú no tienes tus asistencias entonces este es el documento que me lo estaba hablando y con esto puedo justificar que hay personas que si bien en teoría todos tienen el derecho a adquirirlo si se requiere que cumplan con alguna parte para que puedan tener ese derecho y no lo están cumpliendo pues no lo van a estar generando establece las condiciones laborales de forma equitativa incluyendo los horarios de trabajo los descansos las vacaciones las normas de seguridad de higiene en los centros de trabajo reiterando esto va a hacer que de cierta manera podamos generar un clima laboral más armónico porque los trabajadores se van a sentir como en situaciones de igualdad que si bien hay algunas pequeñas diferencias que podemos llegar a plantear respecto a ciertos puestos porque pues la jerarquía también puede llegar a imponer ciertos temas pero lo estamos estableciendo también de forma genérica el día de mañana un trabajador por ejemplo mencionando un escalafón un trabajador que sea del nivel C cuando llegue a trabajador nivel A va a tener los beneficios o derechos que ya estén concedidos dentro del contrato colectivo para los trabajadores entonces en ningún momento se le está privando de esos derechos o de esos beneficios define claramente los salarios mínimos y las prestaciones adicionales que puedan llegar a recibir los trabajadores igual reiterando podría haber algún tema con trabajadores que digan oye pero es que los dos entramos como ejecutivos pero él es ejecutivo de 8 mil pesos y yo soy ejecutivo de 6 mil pesos ¿por qué pasa eso? en la práctica hay algunas empresas que tienen como un rango para el tema de los salarios de ¿sabes qué? un ejecutivo C te puede recibir entre 5 y 10 mil pesos pero a lo mejor habrá algunos que digan ah yo con 5 mil yo puedo trabajar y no pasa nada habrá quienes digan no sabes qué yo quiero 7 y todavía la empresa les dice no sabes qué te pago 8 pues claramente el trabajador va a decir súper bien estoy pidiendo 7 y me estás dando 8 pero la realidad es que el margen del ingreso es de 5 a 10 entonces estas prácticas realmente no son adecuadas no están bien vistas y el día de mañana si llego a tener alguna inspección de condiciones generales de trabajo seguramente va a botar y ahí vamos a tener inconvenientes pero si ya tenemos dentro de nuestro contrato colectivo establecido cuáles son los mínimos de sabes qué un ejecutivo C forzosamente tiene que ganar 8 no más no menos 8 es lo mínimo y ya de ahí para adelante habrá particularidades que se puedan llegar a presentar que si a lo mejor queremos poner un ejecutivo C.1 C.2 C.3 y ciertas particularidades que me diferencien un puesto o un perfil de otro pues ahí voy a poder justificar el ingreso distinto pero prácticamente de forma homologada no hay manera y está plasmado dentro de mi contrato colectivo establecer las reglas claras y justas para las partes como les mencionaba con el tema del escalafón de si a lo mejor los abogados A tienen ciertos beneficios que los C no tienen una vez que los C lleguen a ser abogado A van a tener esos derechos no es algo que el día de mañana por así decirlo en el escalafón de una persona llegue abogado A ay sabes qué ya llegaste tú a abogado A vamos a quitar estos beneficios y ya no los vas a tener entonces no se puede la realidad es que conforme a los temas que establezcamos en nuestro contrato colectivo sobre la marcha tienen que ir en beneficio mayor de los trabajadores inclusive también actualmente lo que nosotros hemos visto con el tema del depósito de los contratos colectivos es que si anteriormente una empresa ya tenía un contrato si nos están solicitando que subsistan las condiciones previas en las que ya estaba celebrado si a lo mejor ya se había establecido que iban a tener como día con goce de sueldo el día de lo nomástico ya estamos obligados a respetárselo salvo que realmente ya vayamos a algún tema de amparo en el cual los trabajadores están de acuerdo en apoyar que ya se les quite ese beneficio pues podríamos llegar a quitarlo pero sabemos lo complicado que puede llegar a ser y el poco apoyo que vamos a tener de los trabajadores para quitarles beneficios que pues claramente para ellos pues son buenos entonces prácticamente cuál es el mayor beneficio la armonía laboral que va a ir en incremento una vez que ya tengamos hecha la difusión de nuestro contrato colectivo y pues no tenemos inconvenientes con que haya desconocimiento por parte de los trabajadores ¿cuáles son las ventajas que como empresario puedo llegar a plasmar como que en primera instancia el control empresarial adecuado con un mayor realce de los documentos laborales tanto en tema organizacional y estructural porque al final del día yo como empresario estoy obligado a cierto cumplimiento normativo tanto para la autoridad laboral como para casas auditoras privadas en los casos que puede llegar a aplicar entonces ante estas autoridades yo ya voy a tener el cheque de contrato colectivo ya lo tengo ¿estás cumpliendo con los requisitos de tu contrato lo que dijiste que ibas a otorgar? sí, sí, estoy cumpliendo ah, ok entonces tienen doble palomita tanto por tener el contrato como por estar cumpliendo con lo establecido en este documento esto a la par va a generar un aumento en la productividad respecto al tema de los trabajadores ¿por qué? porque los trabajadores van a estar bien respaldados si yo estoy cumpliendo con el contenido de mi contrato colectivo sé que la capacitación y el adiestramiento que van a estar recibiendo va a estar ad hoc a lo que yo ya había plasmado dentro de mi contrato entonces prácticamente por ese lado ya estamos en un paso más adelante el cumplimiento de la normativa laboral basados en la libertad del obrero y el respeto de la patronal anteriormente se tenían también ciertas malas prácticas porque por ejemplo todo este tema de la votación de los contratos es relativamente nueva por la reforma de 2019 pero hace muchos años sí se realizaba así que eran los mentados encerrones que le llamaban que algunos sindicatos llegaban con los trabajadores en algún punto y no se me va ninguno de aquí hasta que no se haya votado este contrato y hasta que no tengamos la autorización de todos para su depósito la realidad es que ya no es así actualmente los derechos de los trabajadores están muy bien tutelados entonces se está buscando que todo sea de manera imparcial que sea con la participación de la autoridad para verificar que haya transparencia que no haya ningún inconveniente entonces realmente se les está concediendo su derecho a ser escuchados para ver si están de acuerdo o no con pertenecer a un sindicato y si están de acuerdo o no con el contenido del contrato colectivo que los va a regir entonces de esta manera podemos evitar contingencias derivado de conflictos colectivos ya que si bien es cierto para obtener la constancia de representatividad yo necesito cuando menos el 30% de los trabajadores sabemos que hay un 70% que si a lo mejor no están del lado del sindicato con el que se está trabajando en ese momento o del sindicato con el que ya se está iniciando un proceso para obtener constancia de representatividad el día de mañana el otro 70% se puede ir con otro sindicato y van a entrar en pugna entonces no sabemos prácticamente cuál va a ser el resultado final porque a lo mejor el día de mañana cuando lleguen las votaciones por parte de la autoridad el sindicato que tenía la representación minoritaria logra entablar pláticas con la mayoría de los trabajadores y logra llevárselos de su lado pero sabemos que el riesgo va a estar latente entre que si son peras o son manzanas no se ha resuelto nada y mientras no haya una resolución oficial por parte de la autoridad todavía puede podemos como dejar medio la puertita abierta para que cualquier sindicato entre al centro de trabajo ¿cuáles son las consecuencias que nos puede traer el no contar con un contrato colectivo de trabajo? pues una de ellas es la falta de paridad en el otorgamiento de beneficios a los trabajadores como les mencionaba que a lo mejor hay trabajadores a los que ya se les está dando un bono o una comisión o alguna situación por el estilo o que inclusive en situaciones del escalafón aparentemente hay trabajadores que crecen más rápido que otros que no es el deber ser pero pues como les mencionaba la regulación o el establecimiento de cómo van a fungir mis comisiones mixtas tiene que aparecer dentro del contrato colectivo y si no aparece dentro del contrato pues sabemos que a lo mejor tengo mis comisiones mixtas constituidas pero están como que a la deriva ahí viendo a ver si funcionan si no funcionan si hacen su trabajo si no hacen su trabajo están también las relaciones laborales tensas con los trabajadores porque sabemos que a lo mejor también va a generar cierta incertidumbre el hecho de que llegue uno o más sindicatos a querer entablar pláticas con los trabajadores habrá sindicatos que lleguen muy de buena gente como haciéndose pasar por sus amigos en busca de mejores beneficios para los trabajadores pero habrá sindicatos que también sean agresivos a nosotros también ya nos tocó vivirlos que incluso en un proceso de votaciones agredieron a una compañera porque la empujaron y la escupieron entonces son situaciones que en la práctica pasan con más recurrencia de la que quisiéramos pero pues si se puede llegar a tensar la situación porque a lo mejor si hay un sindicato que está tratando de hacer las cosas bien pero llega un sindicato agresivo que inclusive se va en contra de los trabajadores si bien es cierto hay planes de acción que se pudieran llegar a implementar por el tema de los derechos humanos que se están violentando pero pues de todas maneras hay trámites que se van a ir para atrás por esta agresión que se está sufriendo por esos sindicatos agresivos hay desmotivación y baja productividad porque hay ciertos temas que a lo mejor no van a estar bien reglamentados por lo mismo que como realmente todavía no adquieren una obligatoriedad por no estar dentro del contrato colectivo pero de esta manera si nosotros ya los tenemos en nuestro contrato nos apegamos al cumplimiento para que la autoridad no venga el día de mañana a querernos sancionar porque no lo estamos llevando a la práctica pues vamos a tener un mejor beneficio inclusive con los trabajadores afectación en la reputación del centro de trabajo ¿qué es lo que pasa? que en teoría también la autoridad debería tener cierta secrecía respecto a mis resultados una vez que ya me inspeccionó pero vemos que en la práctica no pasa al final del día malamente pero es una realidad en México se vive mucho que si el de al lado no está cumpliendo con algo ya fuimos y le dijimos a todos los de enfrente y a los de los alrededores que el de al lado no está cumpliendo con algo entonces también en la vida laboral sucede entonces inclusive dentro de los mismos trabajadores se llega a correr la voz nos ha tocado en algunas ocasiones ver los comentarios que hacen en las plataformas inclusive para el reclutamiento de personal de que no pues en tal empresa no tienen contrato colectivo no pues en tal empresa tienen al favorito tal y le pagan más no pues que en tal empresa no tienen tal cosa entonces son situaciones que llegan a afectar la reputación de la empresa y que el día de mañana si la empresa se llega a postular para lo mejor ocupar pues algún puesto alguna licitación le pueden llegar a perjudicar el riesgo de sindicalización de trabajadores que al final del día es un derecho de ellos el poder afiliarse con el sindicato con el que tengan mayor afinidad pero nos deja la puerta abierta para que cualquier sindicato entre entonces a lo mejor habrá sindicatos que si son muy amigos de nuestros trabajadores pero son muy agresivos con la patronal y son aspectos que al final del día como empresarios se tienen que cuidar porque pues sabemos que una mala negociación con un sindicato que se nos va a echar encima nos puede llegar a representar en lo económico pérdidas muy considerables y consecuentemente las consecuencias legales que esto nos puede llegar a traer hay centros de trabajo que inclusive se forman a la quiebra por temas de huelgas que si bien ahorita estallar una huelga no es tan sencillo no es tan rápido no es tan ágil porque los procesos como les reitero son muy burocratizados es una situación que puede llegar a ocurrir y que de todas maneras estamos a expensas de que el día de mañana pues llegue a pasar entonces son los aspectos que nosotros recomendamos proteger ahora sí yéndonos más al tema de las recomendaciones ¿qué es lo que nosotros proponemos o que nosotros les podemos sugerir? contar con un asesor jurídico para la negociación y revisión del proyecto de contrato colectivo a lo mejor cuando hacemos nuestro primer proyecto de contrato el sindicato con el que estamos trabajando nos dice tengo un contrato que está con las condiciones mínimas que te marca la ley federal del trabajo pero ¿qué es lo que va a pasar en dos años cuando ese contrato se tenga que revisar? si no se checa prácticamente con lupa corremos el riesgo de que nos pongan ahí condiciones superiores a las de ley prestaciones extralegales y que a lo mejor una vez que ya ese contrato esté depositado ante la autoridad vengan a reclamarnos por el pago de todo lo que no estamos otorgando entonces si vale la pena durante todo el proceso de un tema de un contrato colectivo tener un asesor jurídico que esté avalando que pues todo el proceso se esté llevando de acuerdo a lo que ya estamos pactando para que no vaya a haber ningún inconveniente ¿qué es lo que tenemos que visualizar? prácticamente tenemos que checar a futuro la viabilidad de que nosotros como empresa podemos continuar con el cumplimiento de lo establecido en el contrato que era lo que les mencionaba a lo mejor hubo muchos contratos colectivos que no se legitimaron ahora que fue lo de la reforma pero esos beneficios ya adquiridos por los trabajadores subsisten únicamente en la vida jurídica se terminó el contrato pero los beneficios continúan entonces si yo ya tenía un contrato colectivo previo en el cual yo hablaba de que les iba a otorgar este seguro de gastos médicos mayores un plan privado de pensiones si les iba a otorgar este aguinaldo de 50 días por año ya estoy obligado a otorgárselo a mis trabajadores y en cualquier momento puede llegar la autoridad a verificar el cumplimiento de mi contrato colectivo y me van a pedir que acredite que estoy otorgándole todos esos beneficios a los trabajadores entonces si son situaciones que yo sé que a lo mejor en uno o en dos años muy seguramente no voy a poder solventar mejor buscar la manera de no plasmarlo dentro del contrato colectivo si es que no hay uno ya previo depositado y a lo mejor visualizar un plan de previsión social que sabemos que ese lo puedo celebrar cada año y que lo puedo estar actualizando y que si mis condiciones como patrón están ad hoc para poder cumplir con campañas de alentes campañas de lo de los dientes de salud bucal con ese tipo de situaciones pues ok este año los otorgo pero el siguiente año si ya a lo mejor no tengo pues la misma solvencia económica lo puedo retirar y no pasa nada se recomienda establecer cláusulas claras hay situaciones en las que inclusive también como abogados pasa que nos aventamos una redacción hombre pero se suena bien bonito nada más que la realidad es que en la práctica las personas no lo entienden se utilizan tantas palabras jurídicas que se vuelve incomprensible para las personas entonces no es algo útil no es algo eficaz porque el día de mañana los trabajadores lejos de tener respuestas van a tener más dudas entonces se recomienda tener una redacción clara concisa y se recomienda también contribuir con la autoridad en la validación de información durante el proceso de depósito y revisión del contrato colectivo porque si a lo mejor es un sindicato con el cual inclusive yo como patrón ya tuve pláticas ya analicé que realmente está buscando un beneficio para mis trabajadores pero pues que tampoco me está perjudicando a mí tan pues muy mal por así decirlo puede llegar a pasar que la autoridad me requiera vía correo electrónico o por llamada o de forma presencial acudiendo a hacer una validación en el centro de trabajo y si no tienen la información que necesitan van a dar por terminado el trámite pero ¿qué es lo que pasa? si a lo mejor también me llegan a querer sancionar con una multa porque estoy evadiendo las atribuciones de la autoridad no les estoy permitiendo realizar su trabajo es otra situación que se puede llegar a presentar entonces si la recomendación es en la medida de lo posible cumplir con el apoyo que nos está solicitando la autoridad respecto al tema de la validación de información se recomienda también tener transparencia con los trabajadores respecto al contenido del contrato colectivo y el proceso de depósito ¿qué es lo que pasa con trabajadores que a lo mejor no sé si quisieran a la mala que son situaciones que anteriormente sí pasaban pues que los trabajadores estén en pro del contrato colectivo y les echamos mentiras ¿sabes qué? en el contrato viene que vamos a rifar una casa en la posada de fin de año y viene que les vamos a aumentar el salario en el 20% para el siguiente año o situaciones así pero que realmente no se ponen dentro del contrato colectivo y el día de mañana o en un año los trabajadores vienen a decirme oye pues es que ustedes nos dijeron que en el contrato iba a venir esto entonces no me lo estás cumpliendo ahí vamos a empezar a tener inconformidades con los trabajadores va a haber discrepancias y claramente pues el clima laboral no va a ser sano y vamos a empezar a tener problemas con nuestros trabajadores porque les dijimos cosas que en la práctica nos están llevando a cabo de igual manera ocurre con el tema del proceso para el depósito del contrato habrá trabajadores que estén muy interesados en que sí se celebre su contrato colectivo pero vienen y nos preguntan y ah ya está depositado entonces si todavía estamos apenas en pláticas para diseñar el contrato y luego posteriormente va a venir la votación ahí va a haber inconformidad con los trabajadores y el día de mañana van a venir a preguntarnos válidamente el por qué apenas están haciéndose votaciones para el contrato si dijimos que ya lo teníamos depositado entonces hay que procurar en la medida de lo posible transparencia tanto con el contenido del documento como con la etapa del proceso en el cual está el depósito del contrato y ya por último la revisión del contrato colectivo tiene que ser cuando menos cada dos años esa es por ley no obstante ello podemos realizar la actualización del tabulador de sueldos y salarios cada año esa no hay mayor inconveniente pero si queremos hacer alguna adecuación modificación alguna situación que se pueda llegar a presentar no estamos limitados a que forzosamente me tengo que esperar dos años lo puedo plantear en el momento que se llegue a requerir pero si mínimo apegarse a esta revisión de cada dos años para que el día de mañana no vaya a llegar la autoridad y me diga sabes que ya pasaron cuatro años de tu depósito de contrato colectivo nunca le revisaste nada se tiene por terminado entonces es otro de los arriesgues que se están corriendo si es que no se realizan las actualizaciones al menos cada dos años como nos lo marca la ley hasta ahorita no he tenido información de que ya lo estén llevando en la práctica pero es una situación que el día de mañana puede llegar a suscitarse entonces para que lo tengan muy presente adicional a eso también nos hemos percatado de que hay algunas empresas que tienen la idea de que tienen un contrato colectivo depositado ante la autoridad hay que validarlo la realidad es que no nos quita nada de tiempo para eso si no necesito ser un abogado hay un repositorio del centro federal de conciliación y registro laboral en el cual yo puedo poner la razón social de mi empresa o ya si quiero abundar un poquito más puedo poner algún domicilio para ubicar los contratos colectivos que están depositados ante la autoridad por mi centro de trabajo ¿por qué? porque derivado de la reforma que se tuvieron que legitimar los contratos hubo algunos contratos que no se legitimaron entonces ¿qué es lo que pasa? hay empresas que a lo mejor pasaron como por encimita con todo este tema de la reforma que no se adentraron un poquito más en su estudio y cada año llegan los sindicatos y ah ya vine por mi cuota ah ya vine por mi cuota y les estamos pagando cuando realmente el contrato colectivo ya se dio por terminado porque nunca se legitimó entonces yo los invito a hacer esta validación en la plataforma del centro para que no vayan a tener ningún inconveniente y tratar de de quitar esas prácticas ¿no? de que cada año yo haya un sindicato tocarme la puerta nada más para pedirme dinero cuando realmente ya ni siquiera a lo mejor tiene un contrato colectivo vigente hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda algún comentario gracias Yadira este Cintia Yadira nos pregunta que si pueden existir contrato colectivo de trabajo sin existir un sindicato no prácticamente el contrato colectivo se celebra entre patrón y sindicato entonces era lo que les mencionaba la representatividad de los trabajadores va a ser por medio del sindicato si no se tiene un sindicato no va a haber contrato colectivo ahí tendrían que valorar cuál es la figura que están implementando o tratando de implementar pero sin duda no sería un contrato colectivo y el contrato individual de trabajo sabemos que es personalísimo ese sí nos lo tiene que afirmar cada trabajador en lo individual debe de tener un mínimo de empleados para llevar a cabo un contrato colectivo de trabajo no realmente la ley no nos obliga a que a partir de cinco trabajadores pueda hacer un contrato colectivo nosotros si tenemos algunos contratos que son con muy poquitos trabajadores incluso el tema de las votaciones se han registrado eventos de media hora de que en media hora van a venir a votar todos los trabajadores porque son siete personas y lo podemos llevar en la práctica no pasa nada ok también pregunta ¿qué duración tienen los contratos colectivos? la duración nosotros la vamos a establecer puede ser por tiempo indeterminado o puede ser por obra determinada quizá a lo mejor por ejemplo con los contratos colectivos que se utilizan en la construcción sabemos que es una obra que va a durar tres años pues a lo mejor no va a ser un contrato por tiempo indeterminado nada más va a ser por los tres años que va a durar esa obra en construcción y de esa manera lo estaríamos como validando ¿cuánto tiempo abarca hacer todo el trámite del contrato? ¿en lo que se ponen de acuerdo? ¿se vota? ¿se ingresa? ¿cuánto tiempo más o menos lleva todo ese proceso? es un proceso relativamente ambiguo porque en teoría para cada etapa del proceso la autoridad cuenta con 30 días para emitir una resolución pero en la práctica lo que nosotros hemos visto es que a lo mejor en el día 28 me están previniendo con una cosita y me dan tres días para tener la prevención yo la atiendo y ellos tienen otra vez 30 días hábiles para pasar al siguiente punto entonces si nos ha tocado contratos colectivos que son relativamente rápidos y que incluso el acuerdo en el que nos dicen se tiene por depositado no sé nos hemos demorado tres meses pero hay contratos que a lo mejor se ingresó la solicitud de la constancia de representatividad hace dos meses y todavía no me han dicho nada entonces en el mínimo mínimo dependiendo a cómo nos vaya con la autoridad estamos hablando de tres cuatro meses ya en un plazo muy extenso pues sí puede demorar bastante la verdad me imagino que es cuando hay más más integrantes sí a lo que hemos visto también en la práctica es que en la autoridad no es como constante de que a lo mejor este proceso se lo asignó a Cintia y ella lo va a llevar desde el principio hasta el final no este me lo pasan a primera validación a mí y luego yo los prevengo por alguna situación y la prevención ya se lo pasan a otra persona entonces tenemos que irnos con la otra persona para la validación inclusive ha habido algunos temas que tenemos en la plataforma de que de repente me habilitan un apartado que no es por el que me están previniendo entonces yo tengo que en los tres días que me dan marcar a Ciudad de México tratar de ubicar a la persona que me previno ver de qué manera lo podemos subsanar si va a ser por correo electrónico si me van a habilitar la plataforma pero es lo complicado de que el proceso lo verifican diferentes personas creo que es parte de lo que están tratando de cuidar de que pues no vayamos a querer ir con un funcionario público a decirle te ofrezco tanto y quiero que salga mi contrato en 15 días pero si es bastante exagerado la verdad que el trámite lo pasen a tantas manos durante pues un solo trámite porque si si es complicado esa parte ok tenemos unas preguntas en el chat nos pregunta Ernesto si se extiende el plazo de la obra y ya se venció el contrato colectivo que se puede hacer en ese caso se tendría que iniciar nuevamente con otro trámite porque al final del día yo no bueno no se está obligado a extender el contrato colectivo pero en este yo la verdad no recomiendo el celebrar un contrato por obra determinada mejor si hacerlo por tiempo indeterminado y ya si el día de mañana lo quieres relacionar con algún otro domicilio buscar la manera inclusive podría ser mediante amparo en la práctica todavía no no se han realizado tantas cuestiones así creo que también hay medio miedo de los sindicatos de echarse encima la autoridad laboral ¿por qué? porque el día de mañana a lo mejor ¿qué es lo que puede llegar a pasar? que digan ah es el sindicato tal que ya se amparó y que ya tuvimos esta resolución le vamos a tardar sus trámites en la práctica no ha pasado no lo hemos visto pero son situaciones que al parecer como que se están cuidando mucho porque si ha habido algunos criterios un tanto pues cerrados en la autoridad respecto a a este tipo de casos pero por ejemplo para agregarle un domicilio al contrato colectivo cuando no estaba contemplado en la constancia de representatividad ya nos dijeron que no para extender la vida de un contrato colectivo que ya se había establecido su fecha de conclusión no creo que nos lo vayan a hacer válido entonces para evitar iniciar un trámite nuevamente desde ceros yo recomendaría que desde el principio poner por tiempo indeterminado el contrato colectivo ok muy bien Elena pregunta ¿se pueden integrar más personas después de la firma del contrato colectivo? sí eso no es ninguna limitante inclusive también puede llegar a pasar que haya trabajadores que digan sí yo estoy de acuerdo con el depósito del contrato sí con la obtención de la constancia de representatividad y a los 15 días digan no sabes que ese sindicato no a mí me hizo una mala cara un representante del sindicato ya no los quiero y es súper válido porque al final del día es el derecho de democratización de los trabajadores ellos pueden estar con el sindicato que mayormente consideren que los representan entonces sí puede ser así de cambiante que un día apoyen a un sindicato y el día de mañana apoyen a otro ok tenemos otra pregunta y muy similar a la primera cuando ya existe un sindicato en la empresa con su debido contrato colectivo de trabajo ¿qué pasa con los nuevos ingresos? ¿automáticamente se someten al sindicato actual? no 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 de hecho es uno es uno de los temas que viene bastante fuerte con la defensa de los derechos de los trabajadores de agremiarse a un sindicato anteriormente inclusive se tomaba en consideración la exclusión por separación ¿qué era esto? si había un trabajador que dijera yo ya no quiero formar parte del sindicato lo podían despedir y no pasaba nada era una como justificación de cierta manera válida ya no es válido entonces de forma análoga también esta situación no es propiamente así la realidad es que los trabajadores tienen que externar su su aceptación de que quieren formar parte del sindicato inclusive no es una aceptación más bien es una solicitud ellos tienen que solicitar formar parte del sindicato de otra manera no van a formar parte pero de todas maneras el contrato colectivo aplica para la colectividad con independencia de que a lo mejor no estoy representándote de forma directa porque no es tu decisión pero los beneficios que puede llegar a conseguir el sindicato aplican para todos los trabajadores aunque no te esté representando directamente a ti mis beneficios te abarcan nos pregunta Yoli ¿toda empresa está obligada a tener sindicatos y contratos colectivos? pues tal cual como le mencionaba no es propiamente una obligación pero ¿qué es lo que pasa cuando nos llegan a inspeccionar condiciones generales de trabajo? dentro de los requisitos nos ponen el contrato colectivo entonces ahí ¿estoy obligado o no estoy obligado? pero todos los puntos de una de una inspección de condiciones generales de trabajo que no tenga cumplidos me van a sancionar con una multa entonces la propia autoridad laboral en estos aspectos llega a ser un tanto ambigua porque yo debería de estar obligado únicamente si mis trabajadores ya tienen un sindicato y me piden que celebre contrato colectivo con ese sindicato pero incluso también en casas auditoras privadas hay algunas que traen criterios muy agresivos que casi pueden cerrar el centro de trabajo si no se tiene un contrato colectivo celebrado entonces está como medio en el aire y la realidad es que si yo como empresario no tengo un contrato colectivo no tengo una relación con a lo mejor un sindicato con el que pueda tener cierta relación en un trato amable cordial pues estoy dejando la puerta abierta para que el día de mañana cualquier otro sindicato con cualquiera que sean sus intenciones llegue a mi centro de trabajo llegue a mis trabajadores me van a obligar a hacer el depósito de un contrato colectivo que muy seguramente me va a desfavorecer de muchísimas formas tengo esta duda ¿cómo se mantiene un sindicato? un sindicato ¿cómo se mantiene? ¿cuáles son sus finanzas? ah pues prácticamente los sindicatos tienen la libertad de organizarse de la manera en la que ellos lo determinen esto lo van a establecer en sus estatutos si nosotros queremos conocer los estatutos de un sindicato podemos irnos nuevamente al repositorio que les mencionaba este repositorio no nada más guarda contratos colectivos también guarda documentos de los sindicatos de las organizaciones sindicales entonces ahí es donde va a venir cuál va a ser su plan de acción si van a tener una secretaría de finanzas si van a estar realmente la ley ya nos obliga a hacer el tema de la rendición de cuentas cuando menos dos veces por año entonces nosotros visualizamos que el ideal es cada seis meses a lo mejor julio, diciembre o julio, enero por así decirlo pero es lo único que nos están obligando a hacer una rendición de cuentas que es un documento que se presenta ante el centro federal pero cada sindicato tiene la libertad de determinar de qué forma van a estar solventando sus gastos en la práctica deberían de subsistir con las cuotas hay cuotas tanto obrero como patronales que son las que van a estar pactando dentro de los contratos que vayan a celebrar entonces de ahí es donde adquieren los recursos y ya la distribución es la forma en la que lo hayan plasmado en sus estatutos Muchas gracias Zulma pregunta ¿Cómo es el proceso de añadir a nuevos trabajadores al sindicato y cómo es el proceso de modificar o añadir cláusulas al contrato colectivo de trabajo? Ok el proceso para añadir nuevos trabajadores al sindicato es meramente la afiliación ¿Hay sindicatos perdón? que manejan lo que son las cartas filiatorias entonces en esta carta nada más los trabajadores ponen sus datos dependiendo los datos que ellos nos pongan porque realmente tampoco la ley prevé cuál es la información mínima que se necesita para gremiar trabajadores pero lo genérico es la fecha de ingreso en la empresa en la que están elaborando la razón social con la que están trabajando actualmente puede ser el CURP o el RFC y la firma de los trabajadores es un consentimiento de yo quiero formar parte del sindicato habrá otros sindicatos que lo realicen por medio de asambleas públicas en la cual se invita a participar a las personas que quieren agregarse al sindicato y de forma genérica se emite una resolución en la que se plantea agremiados tenemos a tal 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 y tal persona que quieren formar parte del sindicato pues yo conozco a tal persona fulano conoce a tal y tal conoce a tal y consideramos que son buenas personas alguna situación por el estilo y en voto a mano alzada se puede llegar a considerar si se les va a dar el ingreso o no y se emite una resolución por medio de esa asamblea para darles el acceso y para el tema de bueno ahora sí que esto ya es libre de acuerdo a los estatutos de cada sindicato pero es la manera en la que en la práctica es más común que se llegue a dar y respecto al tema de la modificación o adhesión de cláusulas en el contrato colectivo es el proceso para la revisión se tiene que hacer el aviso por medio de la plataforma del centro de que se va a hacer la revisión del contrato colectivo se tienen que capturar todos los datos que nos vayan solicitando son datos del sindicato del centro de trabajo y del contrato colectivo del viejito y del nuevo que vamos a agregar y se tiene que someter a votación con los trabajadores prácticamente muy similar a como si hiciéramos un depósito de contrato nuevo pero ya sin la constancia de representatividad se agenda el evento para la votación se acude con la urna la mampara van los trabajadores votan si están de acuerdo o no se emiten los resultados y se queda en espera de una resolución por parte de la autoridad laboral muy bien tenemos una pregunta de Jack City si para crear un contrato colectivo de trabajo se necesita contar con un sindicato y la ley menciona que se necesita un mínimo de 20 trabajadores activos para poder crearlo entonces entonces se entiende que el contrato colectivo se hará sobre los 20 trabajadores o cómo funciona cuando el contrato se hace solo para 4 o 10 trabajadores nada más aquí yo primeramente partiría por no confundirnos en lo que es un contrato colectivo y lo que es formar un sindicato para formar un sindicato de trabajadores necesito cuando menos 20 trabajadores si voy a constituir un sindicato de patrones que sabemos que estos no celebran los contratos colectivos pero necesito mínimo 3 patrones entonces para una vez que ya constituía mi sindicato ese sindicato tiene la facultad de celebrar contratos colectivos con otros centros de trabajo de acuerdo al tipo de organización que yo haya constituido pero ya ese sindicato de 20 trabajadores va a celebrar el contrato con la empresa en la que están estos otros 4 o 5 trabajadores o sea que un sindicato puede hacer contratos con varias razones sociales si realmente no es un tema de que cada empresa tenga que tener su sindicato si pueden llegar a constituir un sindicato de empresa pero por ejemplo o se pudiera llegar a recomendar si es una empresa grande como por ejemplo un grupo bimbo que sabemos que la extensión que tiene es bastante extensa pero de ahí en más hay sindicatos de empresa que funcionan a nivel nacional y con eso se puede celebrar contratos colectivos pero la limitante de cuando menos 20 trabajadores es para constituir la organización sindical no para el depósito de los contratos ok muy bien muy interesante toda esta información verdad y todavía surgen más más preguntas les acabo de compartir en el chat un link para que nos ayuden a contestarla licenciada que a nombre de Canaco debemos agradecerle por apoyarnos con este tema si no hay alguna otra otra pregunta empezaremos a cerrar el tema no sé si tenga algo adicional para que recomendar para las empresas pues creo que prácticamente nada más enfatizar lo que les mencionaba respecto a nosotros mismos validar si tenemos en un contrato colectivo depositado ante la autoridad porque creo que ahí es el parteaguas para muchas cosas habrá empresas que a lo mejor tengan un contrato que si está depositado y que si hay algún tema de un proceso nuevo que se quiere instaurar por parte de uno dos tres veinte trabajadores no tengamos pues las herramientas para podernos defender y no sea mayor problema pero quizá también llegue a ser el caso contrario empresas que están segurísimas de que tienen un contrato colectivo pero resulta que no se legitimó entonces que ese contrato ya está terminado desde hace mucho tiempo y que si el día de mañana llegan a enfrentarse a un cara a cara con otro sindicato pues van a tener las de perder ¿no? Sabemos que el tiempo a reacción puede llegar a ser un poco más complicado porque si bien a lo mejor el sindicato nuevo que quiere entrar a mi centro de trabajo trae el 30% de los trabajadores y hay un 70% con el cual yo pudiera hacer pláticas o analizar la situación de un sindicato diverso los tiempos pues pueden llegar a complicarlo todo entonces primeramente hace esa validación de que realmente mi contrato esté depositado ante la autoridad que esté vigente que todo esté en orden con ese contrato y cualquier otra situación si acercarse con un asesor jurídico principalmente para lo que les mencionaba que el día de mañana no vaya a haber alguna revisión en la que nuestro sindicato pues quiera abusar de sus atribuciones y meter cláusulas que nosotros no estamos de acuerdo con ello que a lo mejor no nos vayan a querer meter una redacción engorrosa que a lo mejor nosotros entre que la entendemos y no accedamos a firmar y resulta que ya nos pasaron a perjudicar entonces sí acercarse mucho al asesor jurídico para evitar este tipo de situaciones y pues ofrecerles nuestro servicio también nosotros como asesores jurídicos cualquier cosa en lo que los podamos apoyar estamos al pendiente y a sus órdenes con mucho gusto claro que sí no sé si al final tenga ahí los datos de Estrategofirma se pueden acercar con ellos para más más dudas más preguntas o una asesoría ahí están los contactos se pueden acercar a Estrategofirma nos dicen que muchas gracias excelente ponencia muchas gracias sí excelente Cintia muchas gracias muchas gracias a todos los participantes nos dicen que muchas felicidades excelente expositora muchas gracias a todos por acompañarnos daremos por concluida la conferencia del día de hoy no se vayan a salir sin abrir el link es muy importante conocer sus opiniones y que tengan una excelente tarde muchas gracias a todos bonito día buen día hasta luego hasta luego gracias